Buenas tardes Estoy muy agradecido a la Biblioteca de Navarra, a Ramón Andrés y estoy extrañado de que estén ustedes aquí, seguramente dentro de un minuto dejarán de estar, pero que no punda el pánico ha sido Ramón Andrés quien me dijo, habla de Jiguetes, en fin, me asusta, así que de todas formas que no punda el pánico haremos lo posible, ¿verdad? De todas formas, bueno, parece que está de moda, porque es la voy chiche, ¿no?, con ese libro enorme, menos que nada, ha dicho incluso, que él es tan exagerado, ¿verdad?, que ni siquiera nosotros estamos preparados para, que ya llegará alguna vez su época, parece que uno es mozaratustra, ¿verdad?, el hecho de que no estemos a la altura siquiera de lo que él quería decir, ¿no? Y eso es un desafío para mí el intentar explicar, digamos, fuera del jargón, es decir, de la hojarasca pseudo-técnica que utilizamos en la academia, pues, es decir, preguntarnos por Hegel, ¿qué es Hegel y por qué Hegel? Y parece ser importante ahora, lo curioso es que Hegel es como una especie de guadiaga, ¿no?, o de, como de sistemas holográficos con fallas inclinares y anticlinales que se derrumban, parecen olvidados, más decía que era como un perro muerto y que, por lo tanto, él tenía que rehabilitar ese perro, aunque fuera haciéndole andar de cabeza abajo, ¿verdad? Después, incluso fue hasta coquetearon con él los filósofos vitalistas y pre-nacionalsocialistas, fue el gran enemigo de Heidegger, enemigo amigo, es decir, Heidegger no sabía qué demonios hacer con Hegel porque no se le dejaba ajustar a su historia y él quería destruirlo como fuera, también con rabalazos contra la dialética materialista y el bolchevismo, y eso del que seguramente ustedes ya les han hablado al hablar de Heidegger, ¿no? Y en nuestros días, pues, aparece de nuevo Hegel como una especie de bastión inexpugnable que, casi como el oráculo de Edford, lanza señales y no sabemos muy bien qué es lo que significa, que nos desazona porque creíamos haberlo entendido pero no lo entendimos del todo, uno de sus mejores estudiosos e interpretés, Teodoro Adorno, dijo famosamente una vez que Hegel era el único autor que él conocía en el que la mayoría de las veces no se sabía exactamente de qué estaba hablando. Es decir, y el que haya abierto la fenomenología, por ejemplo, la ciencia de la lógica, que yo he tenido el martirio de traducir y de trabajar en un comentario desde hace años, pues sabe bien a qué me refiero. Así que ya está bien, le decimos y intentemos entrar en Hegel como sea. ¿Por qué Hegel? Bien, porque Hegel es seguramente el único pensador, al menos, me tengo que decir desde Aristóteles, que ha intentado, que ha intentado, que ha intentado, y seguramente ha fracasado, lo que parece que es imposible, a saber, establecer un sistema bien estructurado, completo, autorreferencial, exhaustivo, de todas las maneras de ser, de vivir y de hacer en el mundo, por lo menos, que es un mundo, y por lo tanto, atender a una razón que ya no es una razón pura abstracta, como pasaba con respecto especulativo en el caso de Kant, sino una razón que está hundida en el mundo, pero precisamente por estar hundida en el mundo, por estar hasta los heces dentro de la historia, como decía Albert Camus, ¿no? La historia ya sabe la vida y sus crímenes, ¿verdad? Introducirse dentro de la historia y del tiempo que todo lo corroe, y sin embargo, sacar de esa supuesta irracionalidad, del cuanto nos rodea, de la existencia. No es bastante ser Nietzsche para reconocer ya en Hegel el absurdo mismo de la existencia, como tal, reconocer en ella los grumos de la racionalidad, es decir, utilizar la supuesta irracionalidad de lo existente para, a partir de ella, establecer algo así como un sistema completo, que dialíticamente se va dando la razón aquí misma, según se la va quitando, y ello, digamos, para intentar establecer, como decíamos, una especie de coalición o coyunta, nunca del todo bien conseguida, entre esas dos vertientes que, bueno, nosotros las fijamos un momento en el tiempo, pero que acompañan no solamente a la filosofía, sino creo que en general a la vida humana. Una, aquella que piensa que a través del pensamiento podemos establecer reductivamente una coherencia lógica para entendernos en el mundo, y que normalmente en el respecto histórico se ha llamado racionalismo, y otra que señala que no es la experiencia lo sensible, el punto de partida, los datos o los hechos, a partir de los cuales nosotros podemos estar en el mundo, y que se ha llamado normalmente empirismo. ¿Verdad? Pues bien, Hegel es, en verdad que Kant también lo intentó, pero en Kant parece que el camino es más bien, a pesar de todo, volcado hacia el racionalismo, más que hacia el empirismo. Kant, por ejemplo, al final de su vida, en el otro esposo, escribe, no lo dice así, esto sería una palabra, yo de mayor, y ya tenía 80 años, ¿no?, quiero ser Wolf, es decir, quiero ser el filósofo racional que saca todo de la cabeza, todo perfectamente estructurado, ¿no? Hegel pretende, por lo tanto, unir el sistema lógico con una realidad que él mismo entiende como histórica, y por lo tanto, como vemos, eso es casi imposible de realizar, porque es verdad que nosotros podemos estar engañados con respecto a lo que son las cosas y equivocarnos continuamente, pero de una cosa no nos equivocamos, a saber, de que somos nosotros, de que soy yo quien está diciendo que se está engañando, y en ese sentido, obviamente, Descartes, el padre del racionalismo, podemos decir, y Descartes llegó hasta ahí, que tenemos certeza, y la certeza subjetiva, de que pensamos de una manera coherente, y por eso también Descartes se logra matemáticos, como sabemos, ¿no?, pero lo que no sabemos es si esa coherencia lógica matemática corresponde o no a una realidad que, como estamos diciendo, es efímera, contingente, mudable, y para eso, como sabemos, también, famosamente, Descartes tuvo que recurrir a Dios, de decir, bueno, como Dios no me puede engañar, pues es Dios el que permite el enlace, como un tercero que interviene entre la realidad y el pensamiento, y por lo tanto, cuando yo pienso una cosa clara y distinta, gracias a Dios es verdad, pero a nadie se le escapa que eso es escaparse justamente por la tangente, ¿no?, o como decimos también, oscuro pero oscurios, si ya definimos de que yo esté cierto, de que él el mismo es, mientras que el resto no es, a salvo, a menos que él mismo lo sostenga, tener que recurrir a Dios, pues nosotros decimos, eso es sépalo Dios, así que me parece muy fiable, y por eso, nuestro poeta, Antonio Machado, dijo aquello tan hermoso y tan cierto, justo porque tiene que ver con la certeza, en mi soledad he visto cosas muy claras que no son verdad, la certeza solamente es subjetiva, ¿verdad?, y por eso Descartes tenía que recurrir al intuicionismo, que cuando se preguntan, bueno, ¿y qué es el intuicionismo?, es muy sencillo, recuerda el auto que tienen que reparar los interruptores y el que está dentro del auto preguntando y dice, ¿va a eso?, y dice, sí, ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no, ¿no? Bueno, eso es el intuicionismo, el descante, porque el yo puede decir que mientras tenga una intuición clara y distinta de la fosa, eso lógicamente es coherente y tiene certeza de ella, pero solo mientras la tenga, el problema es que, como dice Hume, y si yo cierro los ojos cuando estén antes de una chimenea y luego los alzo, estoy otra vez, pero y en el intervalo, ¿qué ha pasado?, ¿quién me asegura que soy yo otra vez?, que soy el mismo, conduce a las paradojas que los empiristas obviamente echan contra los racionalistas, bien, Hume quiso hacer las dos cosas a la vez y ninguna de ellas, porque en lugar de ser bizco, es decir, mirarlo por el lado izquierdo o por el lado derecho, dijo, ¿y por qué no intentamos mirar a la relación misma entre la certeza y la verdad? La verdad es siempre objetiva, es la verdad de la cosa y es verdad que nosotros cuando decimos estoy aquí ahora en la biblioteca de Navarra con todos ustedes, eso es verdad, eso es un hecho, pero es cierto, es una frase famosa de la fenomenología, aunque tembaleada, que si aquí hubiera pizarra y yo escribiera, estoy aquí por la tarde con todos ustedes, la frase estaría ahí, pero mañana por la mañana, la frase estaría ahí, pero ya no sería verdad, la experiencia es siempre contingente, efímera y de nuevo caemos en la misma trampa que el racionalismo intuicionista, dije, ahora sí, ahora no, en este momento, pero en el momento que esto pase el tiempo, deja de serlo, ¿cómo se puede hacer? De nuevo, en vista de la dificultad, intentemos apoyarnos con mi poeta, que se nota que hay dos citas y las más duras, con Antonio Machado, ¿verdad? Antonio Machado da una definición de hombre bastante curiosa, ¿no? Muchos de ustedes la conocen, dice, en promedio Luis Cantares, dice, 16, 16, dice, el hombre es por natura la bestia paradójica, un animal absurdo que necesita lógica, creó de nada un mundo y se dijo, mi obra terminada, ya estoy en el secreto, todo es nada. Es aquí que es tan absurdo este animal que después de haber creado el mismo mundo, dice, bueno, el secreto de todo es que todo es nada, el cienticismo y nihilismo, ¿verdad? Casi parece que estamos pensando en su hermano que decía que era muy hermoso no pensar ni querer de cuando, 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 un bésil en la copa de mujer o al revés, ¿no? Manuel Machado, ¿no? Que tenía el alma de narzo de narra española y cosas muy raras, ¿no? Pasan con los poetas. Y bien, ¿por qué es un animal absurdo? Pues porque no ha pensado qué significa, qué quiere decir que el hombre crea el mundo y menos que de ahí se siga que todo es nada. ¿Por qué? Pues porque mundo no es un conjunto de cosas, sino la conjunción y la separación y la dislucción entre las cosas. Mundo significa ordenación, de ahí la palabra en niega cosmos, que significa, por cierto, de cosmos viene cosmética, ¿verdad? Lo cual quiere decir que como nosotros estamos bastante mal hechos, pues con un poco de maquillaje así, pues vamos tirando. Bueno, de ahí la cosmética, un adorno para lograr orden, ¿verdad? Ese es el punto. Por lo tanto, la lógica crea el mundo. Es decir, crea la ordenación, la estructura, la cohesión de las cosas. No crea cosas, ¿verdad? Pero como es tan absurdo este hombre, el resultado dice que todo es nada. Pero aquí todo es cada una de las cosas que están en el mundo y no el mundo mismo. Bien, pensémoslo con Hegel. ¿Qué quiere decir esto? Hegel diría, tiene razón. Así mirado, todo es nada. Lo que pasa es que es verdad que el animal humano, según Machado, es verdad que es bien absurdo. ¿Por qué? Recordemos lo que hemos dicho al principio de la razón y la estructura lógica. Lo que hace la mente humana es justamente ordenar, clasificar, arreglar las conexiones y junturas que hay entre las cosas y decirlas. Y decirlas de tal manera que las cosas solamente cuando son dichas en un determinado lenguaje, en un determinado esquema de referencia, en un determinado contexto, son cosas. Mientras tanto, no hace falta ser Hegel, ya lo sabía en los antiguos, le decían individuo inefabile. Es decir, el individuo es inefable. No podemos decir nada del individuo. Nosotros no nos llamamos individuos porque nos queremos mucho, pero en realidad somos individuos. Es decir, somos, por así decirlo rápidamente, etc. Es decir, soy padre, abuelo, también llámenlo, profesor, emérito, marido, me gusta la música y otras cosas inconfesables, etc. Y aparte de eso, soy yo, pero como no hagan como King Kong, incluso haciéndolo así, o como dicen que hacía Kraut y no moviendo el dedo, pero incluso eso ya implica una relación entre espacial, entre otras cosas, entre los brazos y mi pecho, que son distintos y que vuelvan sobre, implica una reflexión, aunque sea física, ¿verdad? ¿Cómo lo haga eso? ¿Qué puedo decir de lo que soy yo? Lo único que es claro es que si las cosas son, es porque yo, o mejor nosotros, dentro de un contexto, las decimos, las dejamos ser, les damos sentido. Es decir, las metemos en el mundo. No hay cosas fuera del mundo. Bueno, dicho sea, tres paréntesis, recuerden la objeción que siempre se hace, pero vamos a ver. Y antes de que existiera el hombre, ¿qué pasa? No había la tierra, no había dinosaurios, no había mamut, no había ríos, montañas, ¿no? Contensación. No, no había, no había nada de eso. ¿Y por qué no había nada de eso? Pues porque no había, bueno, a menos que uno sea cristiano e hiperortodoxo cristiano. Pero Dios sí, porque Dios era el que las nombraba, bueno, así cualquiera, ¿no? Pero si no hubiera nadie que dijera que es una montaña, que es un río, que es un valle, que es, y lo metiera dentro de una narración complexiva, es decir, dentro de un mundo. Si no nos contara una historia o un relato, ¿qué serían esas cosas que están antes de todo lenguaje, supuestamente, verdad? Como veis, aquí hay una verdadera paradoja. Lo que sí es cierto es que, para salir de esa paradoja, entonces no tenemos más remedio que empezar a preguntarnos a nosotros mismos, para decir, que he utilizado la palabra conciencia, a nuestra conciencia, ¿qué es lo que creemos y con qué derecho creemos en lo que creemos, no? Para empezar, parece que lo más natural es que yo soy nada, pues, todo lo sumo, una tabla rasa, una especie de espejo, y que lo que existe son las cosas ahí fuera. Frente a lo que acabo de decir, que las cosas solamente no son dentro de un esquema de referencia y, por lo tanto, refractan y reflejan en diferentes esquemas de referencia. De manera que es muy difícil encontrar cual sea la cosa. Pero, bien, la conciencia vulgar empieza por decir, es tan humilde, es decir, yo no soy nada, tú eres todo. Existe la realidad externa y yo soy simplemente un reflejo interiorizado de esa realidad. Pero, claro, entonces preguntamos, sí, ¿qué es lo que existe? Pues, existe, ¿quién lo duda? Existe lo que se está aquí y ahora. Pero, claro, aquí y ahora implica esto que está aquí, está aquí porque está más cerca de mí que de ustedes. Y, por lo tanto, cuando yo creo que estoy diciendo lo que la cosa es de verdad, lo que estoy enseñando es una relación espacial entre alguien que habla, otro que escucha y la cosa que hace el intermedio. Porque si en lugar de estar aquí, yo me muevo allí, la cosa ya no está aquí, sino que está allí y, sin embargo, la misma cosa. Así pues, decimos, bien, pero la cosa está ahora, pero ya recordamos lo que acaba de decir. Digo que está ahora y lo escribo para no olvidarlo, pero resulta que sea ahora, incluso según lo estoy diciendo, está pasando. De manera que bien podemos decir, sin exageración, que eso que llamamos lo sensible consiste en pasar constantemente y que no es posible agarrar a lo sensible como tal y decir, tenerla aquí quieto, que no se me escape. Porque mientras estoy quieto, que no se me escape, tanto yo, no es yo de pronombre personal, porque eso es cualquiera, ¿verdad? No, sino mi propio cuerpo y mi propia vida y la cosa de la que estoy hablando está pasando. Justamente el arte, las ciencias, todo ello son intentos desesperados, podríamos decir, por amarrar lo sensible. Pero el problema es que en el momento que quieren decir algo sensible, al decirlo, al ponerlo en lenguaje, lo convierte en algo universal. De pronto es una operación casi de magia, ¿verdad? De malabarismo, ¿no? Intelectual. ¿Por qué? Pues porque aquí, como estaba diciendo, es un pronombre deístico y el ser deístico depende del enseñar, del enseñar, eso significa deítsis, y por lo tanto es siempre una relación, lo mismo que pasa con el ahora. Si entonces digo, bueno, pero hay algo que me vive porque yo soy muy cartesiano, desde niño fui muy cartesiano, quiero ser cartesiano toda mi vida, ¿no? Y digo, pero yo, yo sí que soy yo. Vale, por más que me diga, yo sigo estando yo. Pero, ¿dónde estoy yo? ¿Puedo decir que estoy aquí? Bueno, parece que el lenguaje español no da más de sí, pero no es verdad que esté yo aquí, porque para estar aquí tendría que estar de alguna manera fuera de mí y estar cerca de mí mismo. Pero yo no estoy cerca de mí mismo. Yo soy yo. Los alemanes, que tienen ganas de fastidiar y de hacer las cosas más reentrevesadas, han utilizado un pronombre raro, que es un prefijo también, que es el prefijo DA, y que no podemos traducir y que, como ustedes saben, porque ya les ha lesionado por Heidegger, ¿no? Heidegger convierte en el famoso DA, SAI, que no hay manera de traducir, porque decimos, estar ahí, ¿cómo ahí? No sé, ¿no? Cuando tú llamas a la puerta y yo te ven y preguntan el de dentro, ven y DA, ¿quién está? DA, ¿cómo que DA? ¿Ahí? Dice, y bien DA, ¿cómo que DA? ¿Cabe a dónde? El DA es pura extroyección, puro estar ahí fuera. Pero ¿dónde? ¿Cuál es el lugar en el que el propio yo se mueve? Y eso por no echar mano de los demás yoes, que como buenos pronombres personales, tiene cada uno su propio derecho de decir, no, no, yo soy yo. No, jugamos de ellos desde niños, ¿verdad? Cada yo es un yo cualquiera. Y si el yo es cualquiera y el aquí y el ahora son cualquiera, quiere decir que son universales y son universales del lenguaje y no correspondientes a la cosa. Y si le decimos, sí, sí, pero la cosa sí que es la cosa, vean ustedes, una cosa. Le digo, ¿ah, sí? ¿Qué es una cosa? Bueno, parece que una cosa es algo que tiene una serie de propiedades. Es duro, frágil, pero transparente, contiene un líquido, tiene tales y cuales dimensiones. Todas esas son sus propiedades. Y aparte de eso, está la cosa. Pero ¿cómo? ¿Aparte de qué? ¿Dónde está la cosa realmente? Si dice que es esto y lo otro y lo otro, está la cosa porque la tengo aquí. Nadie me quitará de que sea esta la cosa. Pero es inútil. Es inútil porque vendrá el listillo de turno, que suele ser un químico, y te diga, eso que tú llamas ahí es simplemente una mezcla de arena y... Ahora tiene que tener la pata, pues no acuerdo bien, pero bueno, está bien, verdad. Arena tan calcinada a una determinada temperatura que entonces cristaliza, por ser más cristal, y que se convierte en vidrio. Pero en realidad eso no es una cosa que tenga propiedades, sino todo lo contrario. La cosa está hecha de determinados átomos que forman moléculas que además bajo determinados grados de presión y de temperatura, y uno dice, pero, demonio, ¿dónde está la cosa? La cosa parecía que cortaba de propiedades y ahora al revés. Son los elementos químicos los que hacen que la cosa sea cosa, y no la cosa misma. De nuevo se nos ha escapado la cosa, ¿no? Entonces, si seguimos así preguntándonos, nos damos pena de que la experiencia es una de las cosas más tristes del mundo, porque no reciben nada más que bofetadas, ¿verdad? Siempre cree saber algo, pero cuando hace la experiencia de ese algo, le resulta lo completamente distinto a lo que creía, que nos vamos muy arriba, muy arriba, pero muy arriba, ¿no? Decimos, para qué es lo más bonito del mundo, del mundo, digamos, no del más allá o tal. O sea, parece que es el Estado, ¿vale? De acuerdo, el Estado, tiene una ciudad y tal. ¿Cuál es la cabeza del Estado? El monarca. Pero, ¿y de dónde surge el monarca? Sale del viento de una mujer, y por lo tanto, nadie me garantiza, más bien los más pesados le dicen, claro, que te garantizamos lo contrario, que va a ser una persona inteligente, más bien va a ser un tonto de mucha humildad, y si en el marco es el representante del Estado, ¿cómo es posible que un imbécil, perdón, suele ser, no es cierto, ¿no? Que ha surgido del útero de una mujer determinada, se ha la cabeza del Estado, y dice, ah, por la familia. Y dice, pero, oiga, la familia no era un estadio muy bajo de la evolución social, después de la familia no viene justamente la impulsia, el capitalismo, la sociedad, y solamente después el Estado, ¿cómo es que ahora tenemos aquí esta especie de involución? Y resulta que me ponen un hombre determinado la respuesta. Y no es una mala respuesta, porque así malamente van viviendo las monarquías hoy día. Y cuando son monarquías son presidencialistas que vienen a ser más o menos lo mismo. Porque cada uno de los Estados necesita, por así decirlo, una cabeza, que sea un individuo como tal, que reprenda al Estado en su totalidad, y que estén por encima de los partidos y de las conflagraciones de tipo económico, social, y de lo que sea. Y que sea nada más que el Estado. De manera que, puesto que no deja de ser un hombre, esté siempre sometido a la legislación y al Parlamento y tal, y que cuando se equivoque, pues constantemente se le haga notar, y entonces él lo único que hace es una mera voluntad. ¿Pero por qué mera voluntad? Pues porque sin voluntad un Estado no puede sobrevivir. Porque voluntad es el deseo de pasar de grado de pura relación entre fuerzas contrapuestas a la existencia de algún unitario. Eso es la voluntad. Voluntad es voluntad de querer, de vivir, de ser uno. Y por lo tanto, resulta que constantemente, como estamos viendo, la experiencia va apreciando que todo aquello que tanto quería, que lo que tanto creía, pues se le va desde las manos. ¿Pero por qué? Pues porque la experiencia es un animal absurdo que necesita lógica, y para eso está el buen Hegel. Porque le dices, sí, tú, experiencia, conciencia vulgar, en cada uno de los pasos te quedas en ese pozo, igual que pasa con el jugo de la hoja, ¿no? Incluso algunas veces tienes que volver al punto de partida, porque no te has enterado. Pero quien es capaz de hacer un relato de las distintas figuras por las que va pasando la conciencia, se da cuenta de que hay una lógica interna que consiste en que aquello en lo que nosotros creemos se va articulando, condensando, complejificando, cada vez mejor, de manera más intensa, de modo que las diferencias de las que partimos, existen las cosas o existo yo, al final, en realidad lo que hacen es establecer una especie de esquiasmo o de separación entre el pensamiento fijado en un lenguaje, fijado en la ciencia, por una parte, y la existencia brutal, no tal. Y ahora es cuando empezamos a darnos cuenta de que no existen de verdad ni, por un lado, lo interno, ni tampoco lo externo, sino la relación entre ambos. por cierto, eso es el corazón mismo de la ciencia de la lógica, en la lógica de la esencia, cuando la relación esencial, vean ustedes que interesante, por ejemplo, pongámoslo en el caso que hemos dicho del Estado, pero había otros puntos. Primera relación es la relación entre el todo y las partes, pero una relación puramente mecánica que se autodestruye igual que se pasa con la experiencia de la conciencia. ¿Por qué? Porque si el todo cuesta de partes, entonces cada parte es a su vez del todo y solamente la juntura, pero la juntura ¿de dónde viene? Demócrito sería muy listo, pero de lo más algunas veces parecía un poco tonto o es que, con perdón, ¿no? Porque decía, bueno, es verdad que los átomos están separados porque si no, no serían átomos, pero tienen ganchos y se enganchan unos a otros. Dice, hombre, por favor, para engancharse unos a otros a la falta que el hueco de uno corresponda algarse de otro y además hará falta que haya un espacio vacío en el que pueda darse eso y por otra parte si no tienen partes porque dices que tienen un canchito como si fuera un nanzuero, esto no parece muy lógico, muy átomos parece que no son, ¿verdad? Pero si le llamamos al Estado eso se llama y ahí si nos toca un poquito de cerca, ¿verdad? Eso se llama el liberalismo económico o el neoliberalismo. A saber, todos somos individuos, lo único que vale es el individuo, el individuo es un votante racional, con su santa voluntad pone y derriba a los gobiernos según quien, ¿verdad? Y eso lo cuento muy bonito, pero no se lo cree ni género y yo creo que ustedes tampoco, ¿verdad? De hecho hay un libro bien interesante que se llama El mito del votante racional, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque las emociones, las razones, los resentimientos, las frustraciones unidos a los medios de difusión masiva son tan poderosos que son capaces obviamente de, recuerden, habíamos empezado por aquí, por hablar de eso, el individuo es un individuo, está repartido en muchos montones y por lo tanto es capaz y lo hace muy bien de unir según quiere y según sus intereses esos cachitos unos con otros y crear algo así como un muñeco que después a través de los fundidos de opinión y de las encuestas va diciendo aquello que el poder de turno o los que aspiran a él pretenden justamente lograr, ¿verdad? En ese caso por lo tanto estamos diciendo también tenemos el mismo problema. ¿Cómo sale Higgins de eso? Bueno, la salida es interesante, decimos siempre creemos lo he dicho antes entre lo interno y lo externo pero para acercarnos un momento a ello pensemos en una estupidez pero la filosofía suele ser el arte no creo que sea una ciencia de convertir en inteligible o en difícilmente inteligible lo que todo el mundo entiende, ¿no? No es extraño que a Sócrates lo mataron que lo mataron los demócratas por fastidión, ¿no? por sacandiles para metos veintiles, ¿no? Andar fastidiando a los vecinos y a la gente preguntándole cosas rarísimas como que la justicia. Todo el mundo sabe que es el justo pero la justicia ya lo sé y ya está lo preguntan más, ¿no? Bien, pero nosotros vamos a comprar una casa y me dice es un interior. Ah, entonces no tiene ventana. Sí, tiene ventana pero da la paz y dice entonces no es un interior. Entonces es un interior porque da un exterior y sí pero es que es interior a su vez es interior con respecto a la calle. Sí, pero no es interior con respecto a la calle pero entonces la calle a su vez está bien interior con respecto al patio que es interior. Entonces el que me quiere meter en el piso dice usted si no se foderá. Le haré una, le haré una alemaza pero por favor ¿cuál es el exterior de una casa? Para que fuera el exterior de una casa tendríamos que salir de ella y verla desde afuera pero entonces ya no estamos en la casa. Es la fachada, el exterior pero entonces tengo que colgarme de la fachada para verla yo colgado de la fachada a ver si realmente es exterior. Interior y exterior son relaciones. ¿Qué es lo que ha descubierto genio? Y con eso nos acercamos a la cosa que yo creo que es interesante. Ha descubierto algo que se puede decir con una palabra relacionismo. Toda la filosofía y todo el pensamiento de occidente al menos y yo creo que como decía Hume en cuanto dejo de filosofar que no deja de ser una demencia me convierto un hombre normal. Cono al chaquete bebo mis pintas de cerveza y me olvido de filosofar. Pues todos nosotros cuando no filosofamos y esas cosas de interior exterior y la relación el todo y las partes la fuerza y la actualización el interno y lo externo se reducen a una cosa a saber no existen sustancias sueltas no existen yos separados puntuales Descartes ya se aproxima un poco a eso pero justamente para hacer una distinción natural a favor del yo a favor del hombre existe la resistencia que es toda una masa es como el morzón y ser el fragmento y con esa masa hago yo lo que me da la gana pero en cambio el yo es siempre puntual y por lo tanto hay muchísimo buen yo es el problema es lo que he dicho antes pero entonces ¿cuál es mi yo? ¿el mi yo de eso o el yo del otro? entonces otra vez ya está el yo no es cierto la palabra es entonces relacionalismo lo único que existe son relaciones los extremos son muñones congelados que pueden ser utilizados de forma interesada para determinados ministerios sobre todo prácticos pero que en cuanto pensamos un poco se nos desvanece entre las manos lo hemos dicho desde el principio las cosas son cosas solamente cuando se dicen y no solamente cuando se dicen son cosas cuando se hacen porque tenía por aquí una cosa bonita para animar un poco con los poetas Rilke la elegía el 9 novena de Duino dice estamos tal vez aquí para decir tal vez no estás seguro de por qué estamos aquí pero quizás estamos para eso para decir casa puente surtidor puente de la ciudad tor cántaro árbol sotal ventana a lo sumo columna torre pero para decir compréndelo o para decir así como ni las mismas cosas nunca en su intimidad pensaron ser ahora ponemos mientes en algo surtidor puente puerta de una ciudad cántaro son todos artefactos son todos productos hechos por el hombre no hay nada natural Hegel habría sido un marco y habría dicho si también las cosas naturales estamos aquí para decirlas y si no piensen ustedes en átomos moléculas chunks quarks estrellas neutrones todo eso que son sino fragmentos lingüísticos dentro de una determinada ciencia gracias a los cuales nosotros podemos establecer determinadas relaciones con eso que llamamos materia en general pero no son sino cristalizaciones lingüísticas preta por tel ¿verdad? Enrique lo ha llevado al extremo las cosas mismas solamente no son si son decideras y curiosamente nuestra tarea aquí es justamente decirlas ¿por qué? porque si no las cosas morirían se destruirían ¿y por qué? pues porque sale del tiempo como todos nosotros y por lo tanto dejan de ser recuerden que había empezado agarrándome a la botella diciendo esto no me lo quita nadie ¿no? si en vez de ser rodilla hubiera sido un guintonista todavía menos pero bueno como estamos aquí en un sitio serio pues somos agua el de un guintonista ¿no? pero para el caso es lo mismo el lenguaje universaliza el lenguaje permite una comunicación no solamente con las cosas sino entre aquellos que hablan del mismo lenguaje y más aún el lenguaje y los lenguajes al menos los lenguajes indoeuropeos y los lenguajes que han ido creciendo históricamente en esto que llamamos el mundo occidental se comunican de tal manera entre ellos que podemos entrever por debajo de cada una de esas palabras todas ellas como decimos en última instancia artificiales producto del arte de manipular las cosas para no dejarlas morir pero también para ponerlas a nuestro servicio todo eso digo en última instancia se reduce a un intento imposible de asegurar mi propia existencia y la existencia de las cosas contra el tiempo lo universal como es natural no existe pero si lo universal las cosas no existirían en el sentido de que no se podrían decir bien la experiencia de la conciencia nos ha llevado en última instancia a esta idea general a saber lo que existe son relaciones cada vez más tensas cada vez más complicadas ¿no? de manera que al final tenemos algo intensísimo en el cual todo parece que refugie que es transparente que se articula perfectamente Hegel lo dice de una manera magnífica en el prueba de la fenomenología diciendo la realidad es como un bajante como un delirio báquico en el que cada uno de sus miembros está ebrio pero en total es transparente eso es una idea muy bella ¿verdad? es decir se vive de la irracionalidad del mundo transformándola en lenguaje y estableciendo las casillas en las cuales descansan las palabras fundamentales que utilizamos normalmente en nuestros lenguajes y que permiten además la traducibilidad bastante potable al menos en las lenguas indoeuropeas mucho más difícil obviamente cuando pasamos a otros bloques históricos que tienen otra cultura ¿verdad? pero esto ¿qué viene a decir? que si nosotros atendemos a las relaciones y las relaciones se dan en el lenguaje y el lenguaje descansa en última instancia a los modos posibles de decir y de ser Aristóteles decía el ser se dice de muchas maneras entonces la verdad que es la verdad de la relación no es ni el interior ni el exterior sino al contrario el nudo lógico presente en el lenguaje que permite ligar unos con otros y nada más destruir a uno y a otro cuando pretenden ser ellos mismos ese es el secreto de que lo que existe son relaciones nada más eso que llamamos digamos el ser la nada son intentos desesperados son muñones son en el fondo anacoductos ¿verdad? es una cosa muy rara cuando abrimos la lógica y decimos el ser es la nada no es pero seguimos leyendo y nos damos cuenta de que el ser es la nada y añade Hegel pero además el ser ha pasado ya de siempre a la nada y nada la nada el ser por lo tanto la única y primera verdad no es ni el ser ni la nada que eran simplemente señuelos para que nosotros sigamos mirando en lugar de decir este seguro es un rollo mejor continuo ¿verdad? lo primero y verdadero es el de venir es decir el llegar a ser y el dejar a ser de las cosas pero entonces parece que volvemos a lo mismo si lo verdadero es el llegar a ser y el dejar de ser de las cosas entonces ¿para qué hablar? si da igual si las cosas no a un momento podemos establecer determinados puntos los franceses le llaman Juan DGTA podemos establecer determinadas conexiones o enlaces que nos permitan agarrar eso que está dejando de ser y llegando a ser de manera que cada vez se refuerce uno de los lados por ejemplo es verdad que todos estamos dejando de ser pero por ahora no esperamos ¿por qué? porque podemos reflexionar sobre nosotros mismos y decir yo soy aquel que al que le están pasando estas cosas y otras de hecho lo preguntaba en el lenguaje ¿cómo te va la vida? voy tirando es siempre un complemento indirecto ¿no? el yo y por lo tanto parece que el yo está incórumente por ahora ¿verdad? él no dice que se morirá pero como dice como dice Jaime que se mueren nosotros yo nunca me muero y es verdad el yo nunca muere pero cómo va a morir un pronombre es lógico es simplemente una angucia que hemos hecho para hacer creer que no nos vamos a morir y por cierto para hacer creer que la sociedad funciona porque como es natural aunque en Estados Unidos lo hace muy bien con eso de que un condenado a muerte pues está hace 30 años a ver si lo matan o no nosotros ahora ya no pero yo cuando firmaba o tendrá de cambio ahora ya no hay o pagaré decía pagaré en tres meses y firmaba pero como han pasado tres meses y dice padre yo no soy ese que tú te imaginas pero bueno yo soy otro han pasado tres meses y en verdad se dicen dicen los biólogos que saben mucho de la correa que al cabo un cierto tiempo todas las células de nuestro cuerpo se rehacen constantemente ¿no? cuando una iglesia cae y se reconstruye ¿esa la misma iglesia? ¿o no? aunque sea de distinta forma nos vemos constantemente en un brete con esos problemas ¿no? así pues le digo lo que sí es verdad es que en cada momento hay un desequilibrio en el que parece que uno de los lados es el que gana solamente para darnos cuenta enseguida de que el otro toma su venganza por ejemplo decía no, no pero yo soy yo pero tú ¿quién? bueno yo soy yo ¿y qué? vale no vamos a ver es que yo no va a usar digamos Dios Dios es Dios es Dios pues bueno y el agua es agua y el agua es agua es agua el principio de identidad y ¿qué hacemos con esa tontería? ¿dónde vamos? que el mundo dice Jesús es un mero nombre un retenimiento a un nombre suelto ¿qué es eso? no la verdad es que Dios el Dios cristiano supongamos es omnisciente omnipresente es sabio justo y el tecnicolor es todo lo que pero es todas esas cosas y uno se pregunta hemos empezado también por ahí ¿no? y Dios mismo ¿qué es? los padres de la iglesia que eran tan sabios siempre dijeron vamos a ver es que Dios en realidad es trino era la trinidad y el primer Dios es el tomazos tupazos las profundidades del todo y San Agustín es la memoria la memoria pues es la memoria ¿dónde se hace esa memoria? obviamente es el hijo que es la inteligencia de esa memoria ¿y para qué? pues para que a través de la relación entre la inteligencia y la memoria los dos padres hijos puedan seguir viviendo y eso se llama voluntad el Espíritu Santo así que de nuevo como veis incluso cuando estamos hablando de Dios o decimos que es muchas cosas o decimos que no es nada sino ese abismo en el cual todas las aguas al principio de los tiempos según el Género y el Enuma Elis y otros mitos cosmogónicos que el Espíritu de Dios se cernía sobre ese abismo ese abismo es el padre y el pájaro que se cierra sobre las aguas pues era el hijo según eso ¿no? figuras míticas pero que nos llevan siempre al mismo problema exquisitamente lógico a saber cuando queremos decir algo de algo ese algo se nos va dentro de las manos lo único que tenemos son reacciones ¿no? una cosa muy sencilla que se hace normalmente en las clases para fastidiar a los alumnos y tal que cuando dicen yo soy yo dicen a ver dime tu nombre y apellido te dicen dos no, no dime cuatro con dificultad dime ocho a menos que sea vasco pues entonces ya lo saben los ocho y dicen bueno pero tú no decías que era yo y resulta que eres Jordi a Ricorriega y Foscuano no sé qué y ochenta y hacía hasta Adán o hasta que se pierden los ocho en los tiempos tú eres toda esa reta y la gracia que era uno ahora vienen los fascistas y los de extrema derecha y dicen claro ven ustedes la realidad es la familia y no el individuo Blutton Boden la sangre y la tierra porque eso es la verdad este simplemente decía Homero que no era fascista el hombre pero en fin decía cosas también muy bonitas y parecidas decía como la generación de las hojas de los árboles así la de los hombres y efectivamente nos hablamos del árbol genealógico ¿verdad? bueno como ven lo que hace es que viene un conjunto de paradojas y al parecer insalvable pero como él va relacionando esas paradojas unas con otras y las va incluyendo unas dentro de otras y eso se llama dialéctica pues nosotros que creíamos que la conciencia vulgar sigue viviendo que en cada figura nos íbamos a quedar en el pozo sin embargo el filósofo nos saca y nos dice mira más para arriba te das cuenta de que por ejemplo la relación entre la madre y el padre que es el hijo entonces va que siempre fue bruto y dice el hijo es la muerte de los padres y sobre todo en el ámbito biológico evidente nosotros apuntamos más porque no nos dejamos ¿no? pero de lo mejor en el ámbito biológico digamos de animales y tal es obvio es decir ¿para qué sirve la reproducción? pues para que continúe la especie ¿no? hasta el punto de que el buen San Agustín cuando tiene que pensarse como es la vida en el cielo dice primero se le quedarán los genitales a los hombres porque ya no tuvo Jerusalén y todos los vamos a evitar ¿vale? si no tendría ese redondo como podría Parménides que es relación a la presenta pero ya que Jesús tuvo la idea de convertirse en hombres ¿vale? y la mujer dice bueno la mujer también lo que pasa es que ya no la desearemos simplemente la miraremos y diremos ¡qué bonito! parece que estamos con Kant cuando dice que la belleza es un instinto desinteresado ¿no? con respecto a ese ¡qué bonito encuentro! bien pero ahora cuando queda le deja a uno un poco extrañado dice porque como ya no habrá procreación ¿quién iba a tener ningún deseo concupiscente? si no va a seguir esto ¿para qué? de manera que la mujer queda así como por cierto es curioso que esto le diga un varón ¿verdad? queda congelada en unos objetos de belleza ¡oh! qué bonito ya está es algo puramente estético ¿no? bien todo esto venía a cuento de que en genio cada una de esas relaciones que parece que se están concretando en sí mismas sin embargo saltan en un estadio superior por ejemplo a mí me ha dicho en la familia el hijo la muerte de los padres pero como dicen yo eso lo recuerdo siempre porque me gustó mucho ¿verdad? una sola letra como dice Ángel Gabilondo matrimonio es patrimonio si hay matrimonio es porque hay herencia si me hubiera de que se iba a casar la gente y John dice ¿por qué las mujeres tienen que ser origen y se hacen? hombre porque nunca se sabe de quién va a ser el hijo si no y por lo tanto ¿cómo le voy a dejar yo a mi hijo toda la herencia de todo lo que me ha costado en esta vida? ¿no? así que hoy día matrimonio en patrimonio como dice aquí de la ley de sucesiones pues entonces me parece que la familia se acaba pero en todo caso en el caso de Hegel dice bien el hijo no ha muerto de los padres pero ¿qué hace el hijo? coge la herencia ¿y qué hace con la herencia? se va a ganar otra vez el hijo no está en el precio pone un negocio ese dinero se convierte en la acumulación primitiva del capital ¿y qué pasa? que otros hijos que tienen la misma herencia ponen también el negocio y entonces empiezan a luchar unos contra otros y eso se llama sociedad burguesa en alemán burguesa y civil es lo mismo entonces resulta que la familia que pretendía ser el lugar de labor y tal y cual en lo que desemboca es en la lucha de todos contra todos del capitalismo industrial del siglo XIX ¿y qué pasa con eso? pues que o se matan estilo Gox o habrán que buscar alguna regulación pero no puede estar en ellos mismos por lo tanto habrán que buscar una parte de esos hijos que digamos en lugar de dedicarse a a pasar dinero y todas esas cosas se dediquen al menos a tres cosas al menos a tres una a reproducir ideológicamente la sociedad burguesa capitalista a saber los profesores los funcionarios los administrativos ¿verdad? otra a proteger las fronteras exteriores la clase militar y luego la tercera la más importante los políticos que teóricamente según Hegel se ve que estaba en el siglo XIX aunque supongo que ya entonces pasaban teóricamente no miran por sus propios interés ni por los de su familia pasaría más ¿no? los primarican sino al contrario se dedican a regular en lo posible la lucha de todos contra todos que es el Estado y más arriba ¿cómo regulamos la lucha entre los Estados cada uno de ellos queriendo rapillar al otro y utilizando las materias primas? porque ya conocía el colonialismo Hegel evidentemente necesitaremos instrumentos internacionales que en lo posible puedan establecer una cierta ordenación y para que haya esos instrumentos internacionales tendremos que buscar algo que no sea de esta nación ni de otra sino que de alguna manera pertenezca a todos y que esto es más genial de los lenguajes nacionales y de las propias culturas nacionales ¿cómo se llama eso? se llama arte como ven ustedes en Hegel las relaciones que parecían que cada una de ellas iban hundiendo en cada uno de los pasos sin embargo digamos se van engarzando unas en otras hasta que al final tenemos un punto perfectamente ordenado con un pequeño detalle pero ese es el punto ¿verdad? a saber ¿qué pasa con cada uno de los estadios que permiten el salto? ahora se pone uno dramático ¿verdad? pero ¿qué pasa con mi madre? mi madre ¿no? si por ahí todavía no mi mamá ¿no? ¿qué pasa con ella? con esa mujer agregada ¿vale? que decía el poeta Jaime que cuando lo miraba en sus ojos claucos azules parecía que se estaba uno sumergiendo en un lago de agua fría ¿verdad? y ahí que le cuenta ¿no? ¿qué pasa con los estados que se matan unos a otros el hundimiento de los imperios? ¿qué pasa con la historia universal? y él mismo reconoce que es un banco de matadero es un slag ¿no? él dice son como flores inocentes que el espíritu del mundo va tronchando a su paso y añade como buen prusiano digo prusiano y así no me meto con Cataluña que no está para normal ¿no? pero si no puede ir a decir como el Cataluña y por cierto el espíritu no lo paga de su propio bolsillo lo pagan las pasiones de los hombres ¿verdad? eso se llama astucia de la razón la astucia de la razón interviene en las emociones en los deseos en la irracionalidad humana de pertenecer a un determinado grupo una determinada familia de creerse superior de unos a otros con objeto de sacar de la sangre de las niegras la linfa pura de la libertad primero libertad universal puramente formal pero también libertad individual de cada uno de nosotros ¿verdad? digamos eso es justamente la posibilidad de todas esas relaciones porque si ustedes lo ven en cada uno de los puntos que hemos dicho nos encontraremos siempre en ellos con un resto con el que no sabemos qué hacer empezando por existen los de ahí fuera y tal y cual y dice no pero mira el lenguaje es más verdadero que lo sensible y dice sí sí pero es que sería de lenguaje si no hubiera sensible cosas a la cual negar determinadamente a la cual recortar ¿qué pasa? ahora lo digo con una palabra que he inventado yo lo he inventado yo pero lo utilizo y me parece que bonita ¿qué pasa con las remabas? de cada uno de los puntos ¿qué es una remabas? según el diccionario son dos cosas primero es lo que sobra lo que rebosa cuando se forma o se talla un objeto determinado lo que está de más ¿no? y más interesante porque tiene que ver con el lenguaje sobre todo con el lenguaje escrito aunque por desgracia ya no tanto pero con el lenguaje escrito de un cajista de los tipos de letra dice que la remaba es el espacio vacío del ojo de un carácter de una letra y también el espacio que queda para cerrar la caja de ese mismo carácter pero en usted una P la P tiene un hueco blanco dentro pero aparte de eso tiene el ramo y todo lo que hay debajo de la pancita de la P también está blanco y uno dice bien ¿y no podemos hacer una P sin el espacio blanco? bien al menos en la escritura de los tipos no se puede hacer pensemos en la escritura analógica perdón analógica y la escritura digital incluso en el ordenador es verdad que nosotros podemos escribir cualquier cosa que queramos pero ¿qué ocurre con los espacios que no significan nada y que permiten en cambio pasar de uno a otro? eso es una remaba es decir aquello que sobra para que algo pueda tener sentido y pueda ser conformado para que sea conforme para que encaje que hablamos bien de las cajas de los antiguos tipógrafos ¿verdad? para que encaje y poder crear una estructura con sentido por ejemplo una página la página de un libro si en esos espacios en blanco que aparecen en blanco solamente cuando se pinta en ellos voy a a la pisada y entonces hago un círculo y digo bueno ahora sí que puedo decir que entre el círculo y el fondo entre el fondo y la forma antes no porque antes no había nada a menos que diga bien la pizarra llena el marco y la pared explotando el fondo de la pizarra pero en todo caso como ven de nuevo es una relación entre el fondo y la forma bien ¿qué pasa con esas remadas? porque si nos ponemos más trágicos que con la mama podremos decir ¿qué pasa conmigo? ¿de verdad? ¿qué pasa con el sufrimiento? ¿con la vejez? ¿qué pasa con mi muerte? recordamos un poco a Heidegger ¿qué pasa con la muerte de los seres queridos? porque bueno podrá ser verdad que se mueren los otros pero cuando se mueren mi madre no es que se muera los otros sin más sino que algo me hiere para siempre ¿no? eso son remadas porque obviamente madre ya ha hecho la reproducción ha criado a un niño para que sea productivo el día de mañana y por lo tanto ya está de sobra está de sobra en el sistema es literalmente algo impertinente pero las remadas que son impertinentes pertenecen al sistema vivo porque sin ellas no habría sistema el sistema vive justamente desencajando las casas y encajándolas continuamente unas a otras ¿no? ahora pensemos no solo somos heguerianos somos heguerianos malos somos bad guys como diría Trump y bad guys chicos malos ¿no? y entonces decimos esas remadas tienen que quedar fuera del sistema porque si no destruirá el sistema pero alguien que es más inteligente que Trump dice un momento sin esas remadas no existiría policía no existiría miedo por parte de los ciudadanos no existirían partidos es la ley es creada por el crimen y a la vez que el crimen no hay primero ley y luego crimen sino que se dan a la vez de nuevo la idea de la relación ¿qué sería de Estados Unidos si no tienen católicos hispanos y todavía un resto de indios? la palabra de Hegel America is the land of the world America es el país del futuro dice en las lecciones de la filosofía de la historia universal pero inmediatamente después dice pero eso de que América sea el país del futuro a nosotros no nos va aquí absolutamente en nada porque la historia tiene que ver con lo que ha sido y con lo que es y la filosofía se refiere a la lógica tiene que ver con el presente eterno y con eso ya tenemos suficientes cosas que hacer y uno se pregunta sí pero entonces no hay futuro o mejor digamos como eres europeo y alemán pues piensa América es el país del futuro porque nosotros alemanes europeos ¿eh? prusianos ya somos el presente cuando se hagan mayores serán como nosotros por eso es el país del futuro de la misma manera que los niños son niños porque son el futuro nuestro el problema es que tú sigues creciendo pero hagamos como si no ¿no? y ahora ¿qué ojo dice genio? y aquí entramos un poquito en la dificultad si me lo permite ¿cómo dice genio que funciona eso de que América es el país del futuro? y dice y esto suena tanto a Trump que dice caramba parece que era un poco profeta en esto ¿no? porque dice es que América tiene un pasado esencial eso en alemán es dar que besen la esencia lo sido y lo sido es aquello que está incorporado porque ya está como hemos dicho bien formado conformado ordenado dentro del propio presente lo sido es aquello que sostiene al presente ¿verdad? pero en cambio dice América dice menos mal que esa nación originaria porque no vamos a andar con Cherokee sea la pajota la nación originaria en general menos mal que ya está casi extinguida dice ¿por qué? porque era una gente de vivir y carita a saber es una manera extraña de vivir ¿qué significa esto? significa que el pasado mismo puede ser entendido de otra manera como aquello que sigue viviendo en el presente por ejemplo la constitución la americana y la española lo que buenamente se pueda ¿verdad? sigue naturalmente siendo vigente aunque es una cosa del pasado pero es un pasado esencial ¿por qué? porque dice lo que la cosa es ahora al presente pero hay otro pasado que es la fergángele literalmente es lo que se ha ido lo que se empaña en ir una cosa que uno no quiere ¿verdad? y que es justamente un pasado que es una rebaba algo que está de soja que no sabemos qué hacer con él pero sin haber sido extinguido reprimido derrotado o exterminado pensamos también en Israel y en Palestina no existiría en cambio Israel ni Estados Unidos ¿verdad? nosotros tenemos ahora el problema por ejemplo con respecto al Islam ¿no? es nuestro pasado el pasado de la reconquista pero eso para nosotros es el pasado que ya ha pasado 1492 fíjense ustedes hace 500 años no tiene a ver con nosotros pero es cuando dicen no, no hay que reconquistar al andalo ese es el pasado esencial para nosotros para nosotros es un pasado que ha pasado ya porque son las rebabas más aquello de lo que no queremos saber nada porque nosotros quien lo duda somos más bien o por lo menos en las élites descendientes de los godos o de las montañas o donde sea tirando piedras y cristianos y todo lo que queramos ¿verdad? apliquemos esto en el caso de Hegel Hegel es protestante es alemán está en Prusia en la capital de Prusia y desde luego no puede entender que existan todavía restos o rebabas en la parte sur de Europa ya Kant había dicho si es que los españoles tienen sangre mora así que que vamos a dejar eso así no hay manera hacia nada ¿no? y Hegel señala un poco lo mismo ¿verdad? lo único que le extraña y a los nazis también les extrañaba mucho eso y si Inglaterra tiene un lenguaje tan parecido a Alemania ¿por qué no es como nosotros? ¿verdad? una cosa un poco rara pero digamos el sur de Europa es católico y por tanto pagano porque cree en la Virgen y en los santos y tiene unas estructuras agrarias no es industrial por cierto a América del Sur le pasa exactamente lo mismo y dice por eso el futuro de América se dilucidará en una guerra completa del norte contra el sur en el que el norte dominará al sur por completo parece que Medicio lo está leyendo cuando dice América o los americanos para los norteamericanos ¿verdad? entonces ¿qué ocurre con los restos? pues que esos restos son primero mezclas de antiguos indios que tienen una extraña manera de vivir frente de Vendikai mezclada con españoles que tampoco damos mucho más decir con respecto a los que viven allá arriba y que encima profesan el catolicismo y frente a eso ¿qué se puede hacer? pues obviamente cerrar las fronteras no puede entrar esa gente porque mancha la pureza de los puritanos ingleses anglos como sabemos anglosajón blanco macho y todas las que queramos ¿verdad? ¿y qué pasa entonces con las mujeres con los indios con los LJB y todas las cosas que son basura son las privadas la pregunta le hacen pasaje y bueno atrás no le preguntamos nada porque no merece la pena pero a nosotros sí ¿y qué haríamos sin ese intento de poner vaya a dar aquello que nos constituye negativamente porque es aquello que nosotros rechazamos que dice que con la etnicidad del estado moderno la sacralidad ha quedado verdreint y utiliza la misma palabra el mismo vergo que utiliza después Freud ha quedado reprimida verdreint pero lo reprimido vuelve siempre vuelve fantasmáticamente vuelve como colonizando digamos hechizando las conciencias el remordimiento la mala conciencia de aquello que pudo ser y que nunca será ¿qué hacemos con el conjunto de las rebamas? bueno lo que nos pide el sistema y ahora digamos exagero pero algo huele en esa manera de leer a Hegel la manera de derecha de leer a Hegel algo huele a eso que nosotros llamamos hoy día globalización es decir todo está sistematizado la lógica es la red de redes tan ancha como el mundo no existen cosas sino un nódulo de descarga y de condensación continua solamente que al contrario de Hegel y quizá para desgracia nuestra pero es mucho más divertido tampoco se ve que esto vaya condensando significándose y complejificando y menos creando espacios de libertad sino que parece que está venciendo una lógica puramente loca que no sabemos muy bien dónde nos lleva lo que sí sabemos es que ese tipo de lógica globalizadora está despertando todas las rebadas que el sistema expulsa constantemente de sí mismo para poder ser el mismo sistema y por lo tanto solamente parece que nos queda una posibilidad cojamos todas esas protestas todas esas diferencias todas esas abremadas sin preguntarnos dónde vienen y digamos todas las coinciden en una cosa en no estar con el sistema y por lo tanto en ser antisistema llamemos eso lógica de la equivalencia porque cada una equivale exactamente la misma que la nuestra y por lo tanto seamos antigenes basta ahora para unificar esto no de lo luego una lógica sino al contrario antes habíamos hablado de Monarca sino un líder carismático que sea capaz de unir todas esas abremadas y las presente como un choque directo contra el sistema para derribarlo llamamos a eso populismo el populismo sería la enfermedad de la globalización basada justamente en la imposibilidad de una estructura lógica que sí es ciertamente relacional pero que se mueve por intereses y no por una supuesta guía espiritual como pasaba todavía en Hegel y bien ¿para qué ha servido entonces todo lo que estamos diciendo de Hegel? por lo menos para darnos cuenta como las posibilidades que se nos están presentando hoy día en nuestra realidad más digamos más urgente de alguna manera tienen raíces pueden ser explicadas no pueden ser solucionadas porque él mismo no las solucionó por ejemplo él conocía ya el hundimiento de la fuerza de trabajo gracias a las máquinas y entonces solamente se le ocurrió una cosa como se puede ocurrir a un anglosajón macho del siglo XIX mandémonos a las colonias que se vayan a Australia que se vayan a América y así se vayan algún día como nosotros ¿verdad? Australia está hecha con eso con presos como todos sabemos ¿no? pero algún día llegará a ser como un mes o hasta más que los ingleses como puede ser ahora ¿verdad? y si no pues es lo que se llama la solución escocesa pero tampoco la puede admitir porque la solución escocesa que cada uno se las apañe como quiera que pida el mismo pero Hegel dice no porque eso va contra la dignidad de la persona pues entonces nos queda como dice Natal Sui su famosa proposición de cojamos a los niños irlandeses y nos los comemos cuando son pequeñitos y por lo tanto aliviamos un poco el hambre que podamos tener o bien al contrario utilicémoslo como un loop en proletaria que puede servir para gorilas de los grandes que faltan o al contrario como fuerza de choque para las distintas guerras también guerras obviamente socialistas ¿verdad? carne de cañón ¿por qué? pero ven ustedes que incluso en ese caso también son utilizados también son formas macabras de entrar en un determinado sistema aunque sea un sistema de destrucción y uno se pregunta bien ahora sabemos más o menos que la cosa de 200 años aquí sigue creciendo y al contrario parece que es todavía más perentoria y más urgente que lo que fuera para el propio Hegel sabemos también que las máquinas efectivamente están haciendo que el hombre deja de ser un hombre ¿por qué? porque las máquinas ya son en grama lógicos pero polivalentes mediante algoritmos y por lo tanto convertirse en carne en la carne misma de la máquina y por lo tanto están jugando y jugando con ventaja con respecto a los propios hombres que no dejan de ser animales ¿verdad? ¿hay solución para esto? no veo yo que haya mucha solución sí que se puede decir algo el sistema también Hegel nos pedía una cosa que no es simplemente te aguantas porque si no te atices esa es la diferencia que hace consta por ejemplo entre el despota y el tirano por ejemplo el tirano podría ser el Dioniso o Herón no es la cruza ¿no? pero despota no la ponemos ¿por qué? porque el tirano por la fuerza sujeta a sus súbditos y en el momento que se desjuiden los súbditos acaban con él porque los tienen pero hay que hacer el despota el despota habla de tal manera a sus súbditos llamándolos incluso ciudadanos les explica de tal manera que hay normas que hay leyes que hay que cumplir que estos acaban su mientras el canto y no solamente luego dan sino que lo aclaman ¿verdad? y por lo tanto así sigue la cosa y eso a lo que nosotros podemos llamar abnegación una persona abnegada es la que dice me sacrifico por mis hijos me sacrifico por el Estado me sacrifico por la joya para alguien así digamos el caso es sacrificarse ser un sacrificado porque yo mismo reconozco que soy una rebaba y para que el sistema siga funcionando de acuerdo soy un resto y entonces yo mismo me resto me sustraigo de mi mismo hay otra posibilidad minúscula que podríamos llamar frente a la abnegación la entrega ¿la entrega qué es? bien la entrega es casi literalmente estar para los restos es decir estar en función de los restos atender a esos mismos restos no para meterlos dentro de los derechos de un nuevo sistema en el cual dejen de ser restos y generen nuevos restos que parece que es justamente el destino de la historia al menos de la historia de Occidente sino al menos para mantenerlos a la vez unidos junto a las normas de convivencia aquellas otras que no tienen tanto que ver digamos con normas inteligibles o inteligentes sino con algo que se parece también a la emotividad que yo me atrevería a decir más animal que humana y que Hegel parece haber dejado a los comienzos de su propio sistema a saber lo meramente sensible atender a la sensibilidad de aquel que sufre y si sufre injusticia la entrega significará luchar contra esa injusticia y si no es injusticia sino es Hegel intentar sobrellevar junto con él justamente ese sufrimiento es decir la entrega es esta manera de querer que los restos continúen que sigan siendo restos en lugar de que sean asimilados en función del sistema a sabiendas de que pocas esperanzas quedan para eso porque el sistema consiste justamente en vivir de los restos en generar restos y en remamas es eso no es otra cosa necesita es imprescindible que haya espacios en blanco para que haya letras y caracteres ¿verdad? pero al menos pensemos en esos espacios en blanco que jamás serán escritos en la historia como dice Hegel un pueblo sin historia es un pueblo sin tacha es decir aburrido ¿qué le voy a contar yo de un pueblo que no tiene tacha no tiene historia no es un pueblo no le pasa nada ¿verdad? por cierto una crítica a los que dicen y el lobo mirad con el cordero perdón ustedes es una malcolada ¿no? si el lobo no se come al cordero ni el lobo ni el cordero ni un tapo qué tontería ¿no? pero al menos darnos cuenta de cómo funciona el sistema y por lo tanto evitar caer en la última y más digamos cínica hipócrita de las actitudes que es regocijarnos en el infierno de nosotros y de las rebabas ¿verdad? sentirnos un poco como según dice Lázaro se regocijaba con el pulón viéndolo en el infierno y decía hay que ver como sufre que se fastide ¿no? o como dice nuestro buen San Pablo ¿verdad? cuando dice hay que devolver bien por mal porque Dios pondrá carbones encendidos sobre sus cabezas o sea que la cosa que yo le haga a otro pues es una bogadita pero si se nace Dios mía es la venganza ¿no? así que vean ustedes qué retorcido es eso ¿no? y por lo tanto ese descenso a los infiernos de regocijarnos es que todavía no me toca a mí todavía no soy rebaba aún no se han fijado en mí y por lo tanto lo único que por eso quería terminar recordar unos versos empecé con versos yo creo que es un poco aquello que nos mantiene un poco vivos ¿verdad? escritos hace dos mil años por Virgilio cuando Enea va a los infiernos y la civila le avisa de que si bajas hay a todo porque le dice Facilis descensur oerno noctes acuedies patet atri llano atitis sed revojar el grado superasque guadere atauras oc opus ic laur es fácil descender al infierno noche y día están abiertas las puertas del negro dite pero volver sobre los pasos y agradirse a las aulas de arriba esa es la tarea esa es la fatiga muchas gracias muchas gracias aplausos 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 Gracias.